Parece que el apetito por las secuelas nunca se saciará, y Hollywood se complace en ofrecer tantos spin-offs, revivals y continuaciones como el público desee. Desde oscuras precuelas a migas secuelas, el 2024 está repleto de historias conocidas. Mientras que la casi muda Un Lugar en Silencio se centra en una pequeña familia encabezada por Emily Blunt y John Krasinski, que también coescribieron el guión y ejercieron de directores, la secuela Un Lugar en Silencio Parte 2 expande la idea. Esa película pone en contacto a los personajes supervivientes de la primera con una pequeña y pacífica comunidad, que logró mantenerse aislada de las monstruositades buscadoras de sonidos que merodean por el mundo que les rodea. Ahora se prepara una tercera entrega de Un Lugar en Silencio. El guionista y director Michael Zernowski dirigirá a Quiet Place Day One, y se dice que Blunt y Krasinski no aparecerán. En su lugar, los protagonistas serán Lupita Nyong'o y Joseph Quinn de Stranger Things. No sabemos mucho sobre la trama, pero sí que A Quiet Place Day One se estrenará el 8 de marzo del 2024. En la exitosa Kung Fu Panda original del 2008, Jack Black ponía voz a Po, un enérgico panda en una antigua china fantástica donde los animales mandan y las personas no existen. Po es seleccionado como el elegido, un maestro de Kung Fu conocido como el Guerrero Dragón. ¿Yú? ¿Me? Se entrena con un panda rojo, el maestro Shifu aprende a ser un héroe y forma equipo con otros animales para luchar contra un montón de malos en las dos secuelas de la película, estrenadas en el 2011 y el 2016 para completar la trilogía. O eso pensaba todo el mundo, pero el éxito de la franquicia Kung Fu Panda llevó a DreamWorks Animation a considerar un revival. Los detalles del argumento son escasos, pero sospechamos que los actores de doblaje originales Black, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu, David Cross, Angelina Jolie y Seth Rogen retomarán sus papeles. Kung Fu Panda 4 llegará a los cines el 8 de marzo del 2024. Los titanes favoritos de todos, Godzilla y King Kong, se entrenan para la revancha. La primera película llegó a los cines y a HBO Max en el 2021, recaudando 468 millones de dólares e impresionando la crítica. Adam Wingard regresa para dirigir, y esta vez hace equipo con un viejo amigo, Dan Stevens, que interpretará el papel principal. Stevens y Wingard ya trabajaron juntos en el clásico de terror The Guest. Si no la viste, probablemente conozcas a Stevens por proyectos como Downton Abbey, La Bella y la Bestia y Legión. Le acompañarán los veteranos de El MonsterVerse, Rebecca Hall, Brian C. Reed Henry y Kaylee Huddle, junto con los recién llegados Rachel House, Fala Chen y Alex Burns. El guión está escrito por Simon Barrett, habitual colaborador de Wingard, Jeremy Slater, de Moon Knight y Terry Rossio, de Piratas del Caribe. En la nueva película, los dos monstruos de la pantalla vuelven a formar equipo para luchar contra una nueva amenaza oculta, que está empeñada en destruir el mundo. También se sumerge en la historia de los dos personajes y revela qué creó a estas criaturas, y por qué están eternamente ligadas a la humanidad. En la película original, formaron equipo para acabar con Mecha-Godzilla. Esta vez, ¿se enfrentarán a Mechani-Kong? ¿Godzilla espacial? Sea como sea, estamos impacientes por ver el enfrentamiento. En el 2015, Mad Max Fury Road revitalizó la franquicia Mad Max, que comenzó en 1979 con Mel Gibson en el papel principal. Fury Road dio un nuevo giro a la historia post-apocalíptica, centrándose en la furiosa Imperator de Charlize Theron. Mad Max Fury Road cautivó al público y crítica, y muchos la consideran una de las mejores películas de acción de la historia. Ahora se prepara una precuela, titulada Furiosa. Recupera al personaje del título, aunque Theron no aparecerá en la película. El director George Miller ha declarado que, por mucho que le gustara la interpretación de Theron en Fury Road, no confía lo suficiente en la tecnología de rejuvenecimiento como para volver a contar con ella en la precuela. En su lugar, la furiosa más joven será interpretada por Anya Taylor-Joy. La acompañarán Chris Hemsworth, estrella del UCM, y Tom Burke, de Mank. La película contará la historia de cómo Furiosa llegó a ser robada del Lugar Verde, y acabó en manos de la gran horda de motociclistas y su líder, The Mantis. El conflicto principal de la historia gira en torno a la guerra que estalla cuando The Mantis encuentra la ciudadela de Immortan Joe. Furiosa tiene que sobrevivir al conflicto mientras intenta desesperadamente encontrar la forma de volver a casa. El director de Maze Runner, Wes Boe, y el guionista Josh Friedman están preparando la cuarta entrega de la franquicia de El Planeta de los Simios. En el 2020, Boe twitteó que la nueva película continuaría el legado de César, el líder de los Simios en las tres primeras películas. Pero César terminó la tercera película herido de muerte, lo que lleva a especular que Boe se refería al hijo de César, Cornelius. En agosto del 2022, se conocieron más noticias sobre el proyecto, al anunciarse que Owen Teague interpretará al primate protagonista. Le acompañarán Freya Allen, Peter Macon y William H. Maze. Amanda Silver y Rick Jaffa, que escribieron El Planeta de los Simios Revolución y El Planeta de los Simios Confrontación, regresan para la cuarta entrega. En una entrevista con FilmSpeak, dijeron, César creó algo y dejó un legado. Así que las preguntas son, ¿qué pasa con eso? ¿En qué se convierte su legado? Tras dar vida a juguetes en Toy Story y llevar a los espectadores a los mundos secretos de peces, monstruos y superhéroes con Buscando a Nemo, Monster Sing y Los Increíbles, Pixar nos dio intensamente en el 2015. La película exploraba lo malo y lo bueno de la adolescencia, vividos a través de los ojos de la niña Riley y las emociones personificadas que viven en su cabeza. La película ganó el premio a la Mejor Película de Animación en los Oscars y recaudó 857 millones de dólares, lo que llevó a Disney a poner a Pixar a trabajar en una secuela. Kelsey Mann, un veterano de Pixar que co-escribió Un Gran Dinosaurio, dirigirá Intensamente 2, y la guionista de Intensamente, Meg LaFove, escribirá el guión. Por desgracia, sabemos que Mindy Kelling no repetirá su papel de asco. En cuanto a la trama, Riley es ahora una adolescente, lo que significa que habrá nuevos personajes instalados en su cabeza. Intensamente 2 se estrenará el 14 de junio del 2024. En enero del 2019, el jefe creativo de la franquicia Misión Imposible, Christopher McQuarrie, anunció que la séptima y octava entrega de la franquicia de acción y espionaje se filmarían consecutivamente. Pero los retrasos provocados por la pandemia del coronavirus, y con ella las obligaciones contractuales de Cruise para promocionar Top Gun Maverick, lo retrasaron todo. Ahora que el estreno de Death Reckoning Part 1 está previsto para mediados del 2023, su secuela inmediata y la octava entrega de la serie Mission Impossible fue retrasada. Los detalles de la continuación se mantienen en secreto, pero sabemos que habrá una acrobacia con un biplano a 600 metros de altura, con Tom Cruise de pie en el aparato en lugar de sentado en él como una persona normal. Incluso antes del estreno de Minions, nace un villano, Universal ya tenía en mente la próxima entrega de la franquicia principal. Mi Villano Favorito 4 llegará a los cines el 3 de julio del 2024. Las películas de animación de Mi Villano Favorito giran en torno a un supervillano reformado llamado Gru, al que pone voz un Steve Carell muy acentuado, que deja atrás sus ruines costumbres tras adoptar a un trío de adorables hijas y descubrir las alegrías de la paternidad. Junto a Carell regresan a Mi Villano Favorito 4, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove y Steve Coogan, además del director Chris Bernard, que dirigió las dos primeras películas. A él se unirá el codirector Patrick DeLage, que dirigió las dos películas de Sing, y el dúo trabajará a partir de un guión del guionista de Escuela de Rock, Mike White. Aunque todavía no conocemos el argumento de Mi Villano Favorito 4, podemos imaginar que Gru volverá a enfrentarse a un villano para salvar el mundo, aunque admira un poco su diabólico plan. Tras el enorme éxito comercial del remake live-action de Disney de El Rey León, parecía solo cuestión de tiempo que se anunciara una secuela. Pero la persona que tomará las riendas de la dirección de Jon Favreau para El Rey León 2, ahora titulada Mufasa, The Lion King, no es probablemente un nombre que la mayoría de la gente hubiera esperado oír. Barry Jenkins, guionista y director ganador de un Oscar, conocido por sus conmovedores dramas con fuertes temas raciales como Luz de Luna y If Bill Street Could Talk. Jenkins trabajará a partir de un guión de Jeff Nathanson, que también escribió El Primer Rey León. Aunque no se revelaron detalles específicos de la trama, sabemos que la película será una precuela de la primera película, siguiendo a Mufasa y Scar en sus años de juventud. También introducirá varios personajes nuevos, pero no se proporcionó más información sobre estos personajes, incluyendo qué tipo de animales son o de qué lado podrían estar. Aunque El Rey León parece una película atípica en la filmografía de Jenkins, el director se muestra entusiasmado por trabajar en la secuela para Disney. Tener la oportunidad de trabajar con Disney en la expansión de esta magnífica historia de amistad, amor y legado, al tiempo que profundizo en mi trabajo de crónicas de las vidas y las almas de la gente de la diáspora africana, es un sueño hecho realidad. Guasón del 2019 adopta un nuevo y atrevido enfoque del adversario más famoso de Batman. Tan inspirado en el cine descarnado de los 70 como en los cómics, Joaquin Phoenix interpreta a Arthur Fleck, un problemático aspirante a cómico que sufre un colapso emocional en el camino de convertirse en el payaso supervillano. Guasón recaudó más de mil millones de dólares en taquilla, y Phoenix se llevó a casa al Oscar al mejor actor por su trabajo en la película. Está claro que hay demanda de más películas sobre el ascenso a la infamia de este Guasón. Según The Hollywood Reporter, el director Todd Phillips habló de abordar más películas de DC Comics, pocos días tras el estreno de Guasón. En junio del 2022, Phillips confirmó los rumores de una secuela al publicar en Instagram una foto del próximo guión de Guasón. Aquí se revelaba que la película se titulará Joker, folia du. Folia du es un término psicológico que hace referencia a un delirio compartido por varias personas, lo que sugiere un team-up. Phoenix volverá en el papel principal. Junto a Lady Gaga como Harley Quinn, y en un giro fascinante, la nueva película será un musical ambientado en el asilo Arkham. Al menos parte del contenido musical correrá a cargo de la compositora Hildor Gudnadottir, ganadora de un Oscar por la banda sonora de la primera película de Guasón. En cuanto al resto del reparto, Phoenix y Gaga estarán acompañados por Brendan Gleeson, Katherine Keener y Zazie Beetz. La película llegará a los cines el 4 de octubre del 2024. Avatar fue una experiencia visual impresionante, ambientada en un futuro lejano, en el idílico planeta de Pandora. La película mostraba a un contingente terrestre en busca de una sustancia rara e interactuando con los navi, indígenas de piel azul. En medio de todo esto, Jake Sully, un ex-marín paralítico, se une plenamente a la cultura navi a través de su conexión mental con su Avatar, un cuerpo navi modificado genéticamente que comparte su ADN. En el 2009 y el 2010, Avatar se convirtió en la película más taquillera de la historia. El guionista y director James Cameron anunció semanas luego de que la primera película llegara a los cines que estaba trabajando en una secuela, y a finales del 2010, Cameron prometió una tercera Avatar. En el 2015, esos planes se convirtieron en una serie de cinco películas. Avatar El Camino del Agua, con su abundante contenido acuático, llegó a los cines 13 años luego de la original, pero el público llenó los cines como lo hizo con la primera película, con una recaudación de 1.900 millones de dólares. Tras el éxito de la primera secuela, Cameron dio algunos detalles sobre Avatar 3. Hablando con Deadline, dijo, El fuego tiene un propósito simbólico en la película, y hay una cultura que gira específicamente en torno a ese concepto. Conocerán dos culturas nuevas en la próxima película. Evidentemente, La Nación del Fuego será un poco diferente a los navi normales. Liderada por Una Chaplin, de Juego de Tronos, la llamada Gente de Ceniza será un grupo de villanos. Cameron dijo al medio de noticias francés 20 Minutes, Quiero mostrar a los navi desde otro ángulo, porque hasta ahora solo mostré su lado bueno. En las primeras películas, hay ejemplos humanos muy negativos y ejemplos navi muy positivos. En Avatar 3, haremos lo contrario. También sabemos que en lugar de Jake Sully poniendo la voz en off, Avatar 3 estará narrada por su hijo, Loa, y también podemos esperar ver el regreso de Payakan, el Tulcún, y Scoresby, el ballenero. De momento se dice que la película se llamará Avatar, The Seed Bearer. La tercera entrega de Avatar se estrenará el 20 de diciembre del 2024. Luego de que el tráiler inicial provocara la crítica de los fans y obligara al estudio a rediseñarlo apresuradamente, gracias a una extraña versión de Sonic, el erizo, la primera película protagonizada por el personaje consiguió ganarse al público en taquilla, y se ganó una secuela. Pero antes de que Sonic the Hedgehog 2 llegara a los cines en abril del 2022, Paramount ya dio luz verde a una tercera película. Teniendo en cuenta que Sonic the Hedgehog 2 aún no se estrenó cuando se anunció la trilogía, los detalles sobre la trama de la tercera película son todavía escasos. Pero teniendo en cuenta que Paramount y Sega anunciaron una serie centrada en Knuckles, un nuevo personaje introducido en la segunda película y al que pone voz Idris Elba, no nos sorprendería que Knuckles apareciera también en la tercera entrega. Junto con el nuevo compañero de Sonic, Tails, la esposa de Tom, Maddie, y la hermana de Maddie, Rachel, Sonic the Hedgehog 3, llegará a los cines el 20 de diciembre del 2024. En su crítica de Great Movie, Roger Ebert elogió la original This Is Spinal Tap como una de las películas más divertidas jamás hechas. El falso documental de 1984 cuenta la historia de Spinal Tap, un grupo en decadencia que busca la gloria musical en un mundo que se olvidó de ellos, y todo el tiempo son filmados por el no tan talentoso documentalista Marty DeBergie, interpretado por el director de la película, Rob Reiner. No es de extrañar que This Is Spinal Tap se convirtiera en un clásico instantáneo, con sus canciones tan terribles como sorprendentes y sus chistes improvisados. Y ahora, Reiner vuelve a reunir a la banda. Las estrellas originales Michael McKean, Christopher Guest y Harry Scherer tomarán sus guitarras y rockearán alrededor de Stonehenge en la próxima secuela, cuyo estreno está previsto para el 2024, justo a tiempo para el cuadragésimo aniversario de la original. Reiner volverá como director y como DeBergie.